Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues tres minutillos faltan para el partido de Champions y bueno, pues ha habido un problemilla y he metido la pata hasta el fondo en el partido de Liga. He empatado 2-2, un partido que tenía que haber ganado. El equipo, pues como veis, totalmente descolocado. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado. Me imagino que se habrán quedado viendo el equipo un poco extrañados. Me he quedado dormido y bueno, se me ha olvidado de colocar el equipo. Así que ha jugado todos los suplentes y encima descolocados. Un empate a 2, pues que me complica, me fastidia la ventaja que conseguí en la primera jornada ganando al Oblivion, pues me tira por tierra ya esa ventaja. Entonces, en una liga tan apretada, en una liga en la que prácticamente somos 3 equipos, el Oblivion y el Conflict y yo, un empate de estos te puede hacer perder la liga perfectamente. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Ha pasado al principio, me queda todavía que jugar con el Conflict, me queda que jugar con el Conflict y con el Asi, y que es con quien está jugando ahora el Conflict, con el Asi, y con el otro equipo que son los 2 que están ahí, bueno, que no creo que puedan entrar en la pelea por la liga, pero sí tienen suficiente buen equipo como para fastidiar a alguno de los 3 de arriba. Uno de ellos es el Asi, y el otro es el Puri Mondoteco. Ese se está haciendo un equipo, está ya rondando el 100%, 99,9, se está haciendo un equipo bastante bueno, y este puede fastidiar a alguno. Entonces, cuantos más equipos así, cuanto mejor esté la liga, más posibilidades tengo yo de ganarla, cuantos más equipos buenos salgan, porque es raro que yo pierda puntos tontos como los que he perdido hoy, sin embargo, el Conflict y el Oblivion los veo más... pues con más posibilidades de perder ese tipo de puntos. Así que a mí, cuantos mejores equipos salgan en la liga, pues más posibilidades me da de ganarla. De cualquier manera, ha sido una metedura de patas muy grande, y algo que no debería de haber pasado, pero... Pero bueno, podría haber pasado al revés, podría haber incluso perdido. En vez de empatar, podría haber perdido el partido de Champions, y haber ganado el de liga, y estaría mejor. Estaría muchísimo mejor, porque bueno, la Champions, con clasificarte, pues realmente en octavos de final, da exactamente igual si te has clasificado como primero o como segundo. Pero en liga, pues claro, son dos puntos que ya sabes que nunca los vas a poder recuperar, y que siempre los vas a llevar ahí de desventaja. Estoy muy interesado en este partido, porque claro, me interesa mucho que el Conflict pierda algún punto. Pero bueno, cuando yo termine el mío de Champions, pues veremos cómo ha terminado ese. El equipo, pues a pesar del empate, y de haber jugado descolocado, bueno, no se ha desmoralizado mucho. Quizás se han desmoralizado más los suplentes, que son los que han jugado, que a los que son titulares. Así que, bueno, espero que con este partido, que hagan un buen partido en la Champions, y que se pueda volver a poner todo en su sitio. Ya se me están quitando el sinsajo, se me está quitando de todos los jugadores. Ya solo tengo en Llamas 3, pero bueno, era normal, ¿no? Pues sabemos que dura poco tiempo, y tienen que ir haciendo cosas que estén interesantes. Como para subirse. Es mucha gracia, me hace mucha gracia porque ahora, cuando le das un potenciador a un jugador, te dice que está mucho mejor después de la sesión de terapia. O sea, que darle un potenciador te lo ponen como si hubieras mandado al médico al jugador. Que bueno, está bien, pero suena un poco raro. Normal, por ambas bandas, bajo. Bueno, jugar en normal igual no es la mejor idea del mundo, pero... Tampoco creo yo que el Kaiser Frank, estando como está... De cualquier manera, él no debería de fiarme de un equipo... Bueno, pues que sé que no es un mal equipo. Ahí está atacando, la verdad es que dos ataques y yo por ahora ninguno. Pero sin mucho peligro. Como veis, se cortan bastante fáciles, así que vamos a seguir... Anda, pero si ha entrado y todo. Uh, pues entonces va a haber que fiarse menos. Porque entrando el Kaiser Frank... Y no es un jugador que suele tener malos jugadores. Vamos, que normalmente suele tener jugadores bien subidos y lo que pasa es que, claro... Está en un nivel más bajo. Entonces, es muy complicado que tenga jugadores de mi nivel. Estando en un nivel más bajo que yo. Pero que en su nivel, los jugadores que tiene no son malos. Bueno, pues ahí va William. Vamos, William. Da un pase ahí bueno. No sé, no ha sido todo lo bueno que podía haber sido, pero... Pero ha sido un buen intento. La verdad es que él está cortando bastante bien también todos mis ataques. No están siendo nada peligrosos los ataques por la banda. Casi nos está... Bueno, ahora, precisamente, se ataca por la banda de Nasseri. Pero prácticamente no se está viendo juego por la banda de Nasseri. Y eso, pues no es buena idea. Llevar todos los ataques por la misma banda. Cuando está claro que William en este partido le está costando trabajo entrar. Malas puntuaciones por ahora. Muchos seis y pico veo por ahí. Y eso... Ah, ese pase sí que ha sido bueno. Y José Luis... José Luis no falla eso. Ese pase es que ha sido... Muy, muy bueno. No me he fijado quién lo ha dado el pase. Y como en esas jugadas nunca le dan la asistencia, no sé por qué. Tiene que ser un fallo del juego que no den la asistencia en esa jugada. Y vamos, me parece muy mal porque se dan muchísimos pases así, se meten muchísimos goles. Y son asistencias muy claras que... Que tendrían que contar para el jugador. Pues claro, los dos jugadores de los dos extremos sacarían muchísimas más asistencias si les contaran todas esas que dan. Bueno, hay un ataque de él que yo creo que ya no va a terminar en nada. Y lo que vamos a hacer es poner la presión alta... Uy... Los minutos que quedan de la primera parte y el inicio de la segunda. Muchos apoyos. Todos estos equipos que suelen tener varios apoyos suelen ser equipos que están muy activos. Por lo tanto, son equipos con los que hay que tener muchísimo cuidado. Para mí fue un error del Kaiser Frank dejarse ganar la temporada hace dos temporadas. Cuando nos tocó la temporada esa tan rara con esos equipos tan subidos de nivel. Para mí fue un error dejarse ganar. Porque ya veis que luego todo vuelve a la normalidad. O sea, te vuelven a poner equipos normales. Equipos de tu nivel. Equipos más o menos algunos buenos. Otros más malos. Que luego cambia. De vez en cuando, pues yo que sé. Se juntan ahí una cantidad de equipos... Que no tienen... No tienen ninguna razón para poner esos equipos. Equipos... Pues yo que sé. Cuando tocó uno que tenía un 40% más que yo. Eso no... Eso no es normal. Ese tipo de... Ese tipo de emparejamientos. Bueno, ahí otro pedazo de pase para Wilkinson. Y Wilkinson que la falla. Pero de vez en cuando pasa. Y simplemente hay que jugarlo. Si quedas mal, pues... Pues quedas mal. Y si... Quedas entre los primeros, pues mejor. Pero dejarse ganar solo porque te han puesto una liga difícil. Eso no... Nunca va a ser buena idea. Porque en todos los niveles que te encuentres. Te va a pasar lo mismo. En todos los niveles te van a emparejar con equipos más fuertes que tú. Y con equipos más flojos. Hasta ahora, por ejemplo, cuando le emparejaban conmigo, el Kaiser Franz. Pues yo era un equipo de su nivel. Y sin embargo ahora, pues mira. Le emparejan conmigo. Y claro, ahora soy yo mucho más fuerte. Porque un nivel más... Pues se nota. Es un 20% más cada jugador. Bueno, pues hay un pedazo de asistencia de José Luis. Y gol de Nasiri. Y José Luis que ha estado a punto de meter el tercero. Deberían de retocar un poquito... Ay, 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 ay. Vaya Dios. Deberían de retocar un poquito el tema de los suplentes. El tema de los suplentes sí me parece un poco... La moral se trata igual para todos los jugadores. Y eso no me parece... Bueno... No me parece justo que se trate el tema de la moral igual para todos los jugadores. Porque no es lo mismo un jugador con 19 años... Que un jugador, pues por ejemplo, ya con 25. Un jugador con 25 años tendría que llevar mejor el estar en el banquillo. Porque bueno, en el juego 25 años ya es un jugador bastante mayor. Y un jugador con 19 años que está muchísimo mejor los normales que juegue. Allá va William. William que se la deja a Nasiri. Y gol de Nasiri. Entonces, pues... Bueno... No veo... No veo bien cómo se trata el tema de la moral en los suplentes, sobre todo. En jugadores, pues eso... O que son muy jóvenes, porque tienen 18 años. Y a lo mejor los has fichado, pero no los has mejorado como para que sean titulares. O jugadores que ya tienen muchos años y que... Bueno, se deprimen cuando... Tendrían que entender que no jueguen todos los partidos de titular. O, sobre todo, en los diferentes niveles. Si tienes un jugador de 5 estrellas y luego tienes... Yo qué sé. Si tienes un MC de 5 estrellas y luego tienes otros 3 MC de 7, pues el de 5 estrellas no me parece normal que se deprima igual por no jugar que los de 7 estrellas. Porque al fin y al cabo... Tendría que saber que hay jugadores mejores que él, que son los que juegan. Pero aparte de eso, de que es muy difícil tener a los suplentes con la moral arriba, tampoco pasa nada. Porque como no suelen jugar, los partidos importantes en los que puede ser que los saques, simplemente les pones potenciadores de moral que ahora mismo te sobran. Y ya los tienes recuperados, ¿no? Pero yo digo, pues para tener el equipo... Para que merezca la pena un poco, vigilar a quién pones y a quién no. Y hacer cambios y rotar el equipo. Pues para que merezca la pena eso, tendrían que hacer, pues... nivelar un poco más el tema de la moral. O sea, ver quién es el que pierde moral porque no juega y cosas así. Otra cosa, por ejemplo, es situaciones del equipo. Pues bueno, si el equipo está pasando una mala racha y tiene una situación en las competiciones muy mala, pues yo entiendo que todo el equipo en general pues pierda un poco de moral. Pero cuando son situaciones individuales, pues no me parece nada lógico. Bueno, pues 1-5 al final, pues como tenía que haber sido. Si es que ya digo que con el equipo que tengo y como está jugando ahora mismo, lo que me ha pasado en Liga ha sido una metedura de pata de las grandes. ¿Cómo se ha quedado el tema de la moral? Bueno, bien. Ya ha perdido las llamas McNeil. Solo le quedan a Salim, que fue el último jugador que subí. Así que ya pues a esperar a que alguno de los jugadores haga algo... haga algo llamativo en algún partido y se lo vuelvan a poner. Por ahora, nada más. Esta noche recordar directo a las 8 y media revisando equipos. Así que el que quiera, ahí estaré. Por ahora me despido. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado. Y esta noche más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!